Mar y Mar Costeñita soy, cuanto lo quise yo, por revancha me enamoro Y el mar que todo y todo me dio como ola, se lo llevo Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, costeñita soy, el amor me llevo tras él Un sueño tuito fue, cuanto mi vida cambió, cuando él me reconoció Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Cuando manda el corazón, siempre manda el amor Mar y Mar, Mar y Mar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar Cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor Marimar, Marimar Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor No que no